En esta vivienda ubicada en Leucón 2, en Santo Domingo de los Sáchilas, fue capturado la noche del miércoles Manuel Fernando Beppe, de 44 años, quien tenía una boleta de captura por delito de violación contra su propia hija. La menor fue abusada desde los 10 años y producto de este hecho quedó embarazada. Por este delito, el individuo constaba como el octavo delincuente más buscado del país. Este importante operativo se realizó a través de la Dirección General de Investigaciones Dijín y el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional, en donde en esta operación Impacto Número 74, como reitero, en la provincia de Los Sáchilas, se logró la aprehensión el miércoles 16 de marzo a las 19 horas aproximadamente en la cooperativa de vivienda Ucom. El jefe del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional, Cristian Cisneros, detalló que el aprendido violó a su hija durante cuatro años consecutivos hasta que finalmente en 2011 se notificó a loche mediante un examen psicológico realizado a la menor en su centro educativo. Desde entonces inició el proceso judicial contra el hombre, quien al conocer de la investigación se dio a la fuga. Y es aquí donde la menor confiesa de que el propio padre abusaba sexualmente de ella y le mantuvo silenciada por el lapso de cuatro años con amenazas en las que le indicaba que si es que contaba a su madre, pues lo mismo les iba a pasar a sus hijos. Es así que también la madre tenía conocimiento y también se quedó callada durante todo este tiempo. En estos 11 años el individuo estuvo en las provincias de Esmeraldas y Manaví ejecutando labores de campo hasta que finalmente retornó a Santo Domingo este año. Por este delito podría tener condena de hasta 20 años de prisión. Las denuncias presentadas es únicamente con la menor, con la propia hija que presenta pues la escuela. Sin embargo, y dadas las investigaciones, pues se tiene, se presume incluso que también las hermanastras de la menor ultrajada también fueron ultrajadas en su momento y que en este lapso de años también pues había cometido este tipo de delitos. Sin embargo, no existen denuncias. Por su parte, Luna expuso que han incrementado los índices de violencia psicológica, por lo que exhortó a la población a estar atentos a algunas alertas psicológicas de los menores para detectar si han sido víctimas de violencia y dar aviso a las autoridades competentes para iniciar el proceso respectivo. Prestemos mucha atención a los departamentos de orientación vocacional o psicológico de los diferentes establecimientos educativos y también que exista una cercanía con los menores que tenemos en la casa para que nos puedan contar totalmente con una apertura significativa para que nosotros tengamos esa oportunidad de conocer a ciencia cierta qué es lo que está pasando. El detenido de 44 años de edad además tenía antecedentes por el delito de robo. ¡Gracias!